¿Por qué? Porque la mayoría de los peces del mar son ricos mercurio. No vaya a ser que usted para solucionar un problema de la presión arterial, entonces ahora tenga problemas en su cerebro del mercurio. Por eso vamos a optar por el omega 3 de linaza. Como dijimos, cada terapeuta debe tener un medidor. Vaya pensando en eso. Un medidor de la presión. Es fácil. Es fácil, ¿verdad? Ya hoy lo hay con números, con dígitos electrónicos. Usted debe tomar en cuenta la presión arterial, que la sistólica es 120. Grábaselo bien. La sistólica es 120 y la diastólica 80. Por eso se dice 120-80. ¿Qué significa M-M-H-G? Cuando usted vea eso en un análisis, eso es milímetro por mercurio. Cuando usted lee en la tabla periódica, H-G, eso es mercurio. Entonces, si usted en un examen ve que su presión arterial, por ejemplo, la sistólica supera los 130 y la diastólica supera los 90, ¿verdad? M-M-H-G, ya usted sabe que la presión va subiendo. Tome mucho en cuenta eso. Así que es interesante porque sabiendo estas cosas vamos a prevenir y ayudar a muchas personas. Otro aspecto importante es que la presión arterial puede variar dependiendo de la edad y la patología que el paciente padezca. O sea, que están sumergidas en problemas inflamatorios o que tienen grandes infecciones, son tendientes a que le suba más la presión. Y en otro caso también puede bajarle. Esto va a depender, ¿verdad? Esto va a depender mucho de los niveles de colesterol que esta persona tenga. Dentro de los factores de riesgo más determinante, se debe tomar en cuenta las lipoproteínas. Hay dos tipos de lipoproteínas. Hay una lipoproteína de alta densidad y hay otra lipoproteína de baja densidad. Ahora, vamos a notar en la clase de esta noche que el colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo. El colesterol es importante y yo les voy a decir qué tipo de colesterol. Incluso el colesterol lo produce el hígado. También se encuentra en algunos alimentos como la carne, los productos lácteos y su cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien. Pero si tiene demasiado colesterol en la sangre, tiene un mayor riesgo de enfermedades arterial coronaria. Fíjense, dentro de los tipos de colesterol tenemos el LDL, que ese es el malo. Y yo les voy a decir cuándo está alto, el LDL. Porque en el conteo del colesterol, que se le llama colesterol total, se le llama colesterol total, anota este punto, a la cifra que mide ambos colesteroles. Repito, se le llama colesterol total, a la cifra que mide ambos colesteroles, tanto el LDL como el HDL. Eso se le llama en la cardiopatía colesterol total, a la suma de estos dos. El colesterol de lipoproteína de baja densidad es el LDL, el de baja densidad, por sus siglas en inglés. Y el colesterol de lipoproteína de alta densidad es el HDL, que ese es el importante. Ese es el que ustedes y yo debemos tener, el HDL. Porque el HDL lo que hace es que protege nuestras arterias. Ahora bien, vamos a ver algo interesante. Colesterol malo, LDL, ese es el que se acumula en sus arterias y las obstruye. El LDL es el que forma esa placa de la cual yo le estuve hablando, que se llaman ateromas. ¿Verdad? Y mayormente se forma por nuestros malos hábitos de consumir aceites y grasas malas. Porque repito, las grasas son importantes. Pero debemos consumirlas de origen vegetal. El colesterol bueno, ese es el HDL, ayuda a eliminar el colesterol malo de sus arterias. Fíjate que mientras el LDL te hace un daño a las arterias, el HDL te ayuda a eliminar el malo. Y entonces el colesterol bueno, que es el HDL, su rango normal, está entre los 40 y 60 miligramos por decilitro. Voy a repetir. Esa MG es miligramos, raya por y DL decilitro. Está bien. Luego el LDL, que es el malo, debe estar entre los 100 miligramos por decilitro. Si pasa de 100, ya usted lo tiene alto y debe cuidarse. Bien. Voy un poco rápido porque eso ustedes lo tienen. Y vamos a dar chance a la pregunta más luego. ¿Qué afecta a los niveles de colesterol? Número uno, la dieta, la grasa saturada. El colesterol en los alimentos que se consumen aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Es decir, las papas fritas, los alimentos fritos, las margarinas, las margarillas. Todo eso aumenta los niveles de colesterol malos en nuestras arterias. La grasa saturada. El principal culpable son las grasas saturadas del colesterol. Es los alimentos que usted y yo consumimos. Ese es el principal culpable. Otro aspecto que afecta los niveles de colesterol es el sobrepeso. Que es un factor de riesgo de la enfermedad cardíaca. Y también hace subir el colesterol. Hay personas que por el sedentarismo suben de peso más de lo que está. Ustedes saben que el peso de una persona debe ir acorde con la estatura y la edad de la persona. Entonces, cuando una persona está sobrepeso, es más proclive, más propeso, al tener problemas cardiovasculares. La actividad física. No hacer ejercicio. Es un factor de riesgo que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque si usted consume 113 calorías que tiene un huevo, 113 calorías que tiene un huevo, y no quema por lo menos la mitad con las actividades físicas, usted va a tener problemas a la corta o a la larga. El tabaquismo, como mencionábamos, fumar cigarrillos reduce el colesterol bueno. Fumar cigarrillos reduce el HDL, que es el colesterol bueno. Y claro, al reducir el bueno, que ayuda a eliminar el malo, entonces, esto da lugar a problemas de insuficiencia venosa, de várices y de mala circulación. El tabaquismo. Interesante. También la edad y el sexo son determinantes a la hora de tomar estos puntos en cuenta, ¿verdad? Porque a medida que las mujeres y los hombres ejercen, aumentan sus niveles de colesterol. Por ejemplo, las mujeres que están entrando en la menopausia, son más proclivas a tener niveles altos de colesterol. ¿Por qué? Porque ya las hormonas no están tan organizadas como lo estaban antes. Así que, después de la menopausia, los niveles de colesterol HDL es más tendiente a aumentar en la mujer con la etapa de oro, la menopausia. También historia familiar. Resulta que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos en nuestro genoma cierta información que ya es una por culpa de la alimentación, ni por nada de lo que hemos mencionado, que son factores que tienen que ver con la cadena del ADN. Usted trae esa información porque sus antepasados se la pasaron a usted por generación. En ese caso, usted tiene que estudiar qué hacían sus antepasados para corregir lo que ellos hacían y que usted no sea tendiente a tener lo mismo que ellos padecieron. Ahora, ¿cómo puedo bajar mi colesterol? En este caso, el malo. Hay dos formas para bajar su colesterol. Cambios en el estilo de vida saludable para su corazón. Lo que incluye, dietas saludables para el corazón, un plan de alimentación saludable para el corazón, eliminar las grasas saturadas trans que usted consume. Ese es el primer plan. De nada sirve que usted tome un omega 3 o una lecitina si usted sigue comiendo lo que come a diario. Hay que destacar que el colesterol LDL puede subir por causa de desórdenes hormonales. Yo me he encontrado con mujeres, jóvenes, que dicen, pero yo lo que como es lechuga. Yo no soy comedora y como quiera tengo los niveles altos de colesterol. Porque cuando hay desórdenes hormonales, el colesterol LDL puede subir. En este caso, se deben trabajar las hormonas. Y aquí le vamos a enseñar a este curso cómo hacerlo. Para esto, es bueno enviar a la persona que tiene altos niveles de LDL, de colesterol malo, y no es por la dieta. En este caso, hay que verificar la parte endocrina del paciente. Es bueno mandarlo a un endocrino, hacerse una prueba de hormona, y entonces que esa prueba nos la traigan a nosotros para nosotros darle lo que esa persona necesita. Aquí hay una tabla de lo que es la presión arterial, ¿verdad? Cuando está en su nivel óptimo, ahí lo vemos. Su nivel óptimo es 120-80, siendo la sistólica 120 y la diastólica 80, ¿verdad? Se considera normal en algunos países 129 y 84 en el caso de la diastólica. Se considera normal. Y ya cuando hay hipertensión de grado 1, están 140 y 159 la sistólica. Y la diastólica en 99. Ya son presiones altas. Ahí están en esa tabla, que se la voy a enviar al grupo, están los tres tipos de presión alta. Está la fase 1, 140 y 59, siendo la diastólica 90 y 99. La fase 2, o grado 2, 160 y 179, que para mí ya son altísimas. Siendo la diastólica 100 y 109. Y el grado 3, oiga eso, el grado 3, 180. Ya es disparada que está. Y la 140, ya esa es la peligrosísima. Esa se titula hipertensión sistólica aislada. Ahí tienen esa tabla para que ustedes, porque está claro, cuáles son los niveles óptimos, el rango. Aquí también hay otra tabla que la mide por edades. Ahí hay otra tabla que la mide por edades. Hombres y mujeres. Por ejemplo, de 16 a 18 años, ¿verdad? Hombres la pueden tener en 105 y 135. Se consideran normales. Mujeres 100 y 130. Y así sucesivamente. Ahí están todas las edades. Esa tabla está bien clara porque está bien detallada en español. Y aquí hay otra tabla de los valores normales de referencia del colesterol. Tenemos que el HDL, que es el bueno, lo hemos repetido varias veces, debe estar entre los 40 y 60 miligramos por decilitro de cada persona, tanto de hombres como de mujeres. Repito, el HDL, en la tabla de valores normales, debe estar entre 40 y 60 miligramos por decilitro. El LDL, que es el malo, ¿verdad? Menor a 100 miligramos por decilitro. ¿Verdad? Ya es anormal. Y ahí está el colesterol total, como decíamos. Cuando es menor de 100 miligramos por decilitro, ¿verdad? Ya ahí todavía no es tanto el judicial, pero cuando está dentro de los 240 miligramos por decilitro, ya sí es un poco peligroso. Y los triglicéridos, también, su valor óptimo debe estar entre los 150 miligramos por decilitro. Su valor óptimo, ¿verdad? Ahí lo tiene. Voy a dejarlo hasta aquí porque invité a una persona para que nos diga qué se debe hacer en cuanto a los hábitos de vida, en cuanto a la alimentación, porque no todo es pastilla, para tratar de mejorar esta situación. Si esa persona que yo invité para la segunda parte está conectada, voy a pedirle que encienda su micrófono y que se adelante. Buenas tardes, bendiciones para todos. María Margarita, Dios te bendiga. Amén. Adelante. Sí. Aquí estamos con la parte, por ejemplo, todo lo que el doctor dijo en esta tarde. Es sumamente importante. Entonces, entrando en lo que es la parte del diálogo, ¿cuáles serían los nuevos estilos de vida? Ya que nosotros hemos comprendido directamente todo lo que nos puede afectar el colesterol, ¿qué nos puedes hacer en nuestra vida? Nosotros debíamos, en este momento, entonces, hacer una pauta y preguntarnos cuál sería el nuevo estilo de vida que yo debiera de aplicar a mi propia vida. Es algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros para poder entrar a un rango de estilo de vida. Para muchas personas, un nuevo estilo de vida, muchas veces pensarían, bueno, pero un nuevo estilo de vida es algo para pensarlo. ¿Cómo podemos comer o beber? O debemos decirle que un nuevo estilo de vida es mucho más que eso. No solamente es comer y beber, lo cual nos ha llevado a nosotros a tener una vida completamente diferente a la que nosotros queríamos. Pero cuando nos ponemos a pensar, un nuevo estilo de vida es un desarrollo de todas las facultades de la vida. Es un desarrollo físico, mental y espiritual. Son campos que tú implementarás en tu propia vida. ¿Cómo? Haciendo planes. En un nuevo estilo de vida, tú vas a hacer planes, planes para tu propia vida. Entonces, ¿qué usted puede comprender como un nuevo estilo de vida? Eso es lo que nos lleva a nosotros, a cada uno de nosotros, a pensar. ¿Qué debo de comprender como un nuevo estilo de vida? Un nuevo estilo de vida son patrónes adquirido en un momento dado cuando la persona, conociendo su patrón de vida pasada, aquí lo detenemos. Cuando nosotros nos ponemos a conocer el patrón de vida que yo he tenido en el pasado, el patrón de vida, que fueron lo que mis padres me inculcaron y me llevaron a tener, no porque yo quise, sino que ellos me enseñaron a comer así, a beber así, y pasó el tiempo y yo todavía sigo con ese mismo patrón de vida. Entonces, cuando comienzo un patrón de un nuevo estilo de vida, en el presente, de cada ser humano, entonces comienzo a comprender, bueno, pero verdaderamente he de pensar. En los tiempos pasados, mi papá y mi mamá me enseñó que no se puede comer una comida sin grasa, no se puede comer una comida sin carne, hay que comerlo de esa manera. Me enseñó que en la mañana todos tenemos que levantarnos y salir corriendo, un nuevo estilo de vida. ¿Y qué vamos a hacer? Un nuevo estilo de vida. Bueno, pero que no se le diga solamente comer, hay mucho más que eso. Ese nuevo estilo de vida llevará a las personas a adaptar conductas, acciones y actitudes diferentes para obtener resultados diferentes. Cuando nosotros pensamos el estilo de vida que hemos tenido todos nuestros años y que por el sistema que yo he adaptado a mi vida, a través de ese sistema es que tengo un colesterol, como acaba de decir el doctor, un colesterol malo, LDL, y la cual, ay, mira qué obesidad, mira qué gordo estoy, mira cómo estoy. Yo no quería, pero, pero ven acá, espérate, porque toda mi vida he vivido así, toda mi vida he hecho eso, mira, me duele la cabeza de día, me duele la cabeza de noche, tengo estrés, tengo cansancio, tengo un problema enorme en toda mi vida. Soy desorganizada, no hay organización en todo lo que se requiera mi vida, entonces, debo de poder obtener un nuevo estilo de vida. ¿Cómo voy a adquirir ese nuevo estilo de vida? Cada uno de nosotros puede hacerlo con cambios, debemos de hacer cambios, como ya lo dijimos, un nuevo estilo de vida es un desarrollo en todos los momentos. Yo sigo haciendo las cosas que hacía siempre, creyendo que voy a obtener un resultado diferente, me voy a caer para atrás. Tengo que cambiar mi patrón de que no me voy a caer para atrás. O sea, un nuevo patrón de que no me voy a caer para atrás. Un nuevo estilo de vida es un desarrollo de todas las facultades como ya lo dijimos, que involucra al ser humano tanto físico, mental y espiritual. Son cambios que tú implementarás en tu propia vida. Cambios como cuáles. Un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de hábitos, un cambio de desarrollo personal, un cambio de planes, planes y planes y planes. Aquí es donde entra la parte de planificación. Yo voy a planificar un nuevo estilo de vida. Yo voy a planificar tener una actitud diferente, un pensamiento diferente. Yo voy a practicar de aquí en adelante. Pero yendo mi patrón de vida pasada, yendo mi patrón anterior, un nuevo estilo de vida. Bueno, voy a coger lápiz y papel y voy a comenzar a escribir cuáles fueron esos patrones de vida la cual me llevó hasta donde yo estoy ahora. Soy una persona que tiene diabetes alta. Tengo un colesterol excesivo. Tengo una presión arterial. Y de paso, déjame decirte, como dijo el doctor, cuando nosotros tenemos un colesterol malo, alto en nuestra sangre, somos un futuro hipertencioso, somos un futuro diabético y diferente a otro tipo de enfermedades. ¿Por qué motivo? Porque ese colesterol malo que tú tienes en tu cuerpo te vas a llevar a todas las demás enfermedades, pero cuando te detiene y dice no, hasta aquí. Yo quiero tener un nuevo estilo de vida. Voy a comenzar a ser un patrón. Toda mi vida he tenido, como ya lo dijimos, dolor de cabeza, estrés, cansancio, agotamiento físico. Oye, mi vida es un desastre. Yo me levanto por la mañana y no sé qué voy a hacer. Pongo una hoja y digo, voy a ir al supermercado, voy a hacer esto, voy a hacer esto y al final del día no hice nada un viejo patrón de vida. Bueno, comenzó el año, yo voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a comenzar a caminar, voy a hacer deporte, voy a bajar, me voy a proponer a bajar de peso, terminó el año y no hice nada. Todo quedó en un viejo patrón de vida. Pero, es como dijimos, hábito, pensamientos, hábitos, desarrollo personales y planes son lo que vamos a adquirir en un nuevo estilo de vida. Todo eso, nosotros le vamos a ir ayudando para que usted pueda conocer qué es un nuevo estilo de vida, cómo usted puede implementar un desarrollo. Bueno, yo tengo una agenda y esa agenda con la ayuda de Dios yo la voy a cumplir. El Señor me va a ayudar a que con esa agenda yo pueda hacer las cosas que yo quiero hacer. Voy a cambiar mi nuevo estilo de vida, me voy a tener más estrés, seré más organizada, seré más limpia y seré eto y eto y Dios me va a ayudar para yo poder hacer las cosas que quiero hacer. Un nuevo estilo de vida. Recuerda como lo dijimos, un nuevo estilo de vida no es solamente comer y beber. Un nuevo estilo de vida involucra todo tu ser, involucra todo tu cuerpo, tu mente, tu acción, todo lo que tiene que ver con tu vida involucra un nuevo estilo de vida y eso queremos ayudarte mientras estamos en estas sesiones de clase, poquito, un poquito porque no veo mucho lo que hoy voy a dar un poquitito pero con la ayuda de Dios vamos a dar un poquitito y como dice allí en Primero de Corintios capítulo 10, 31 todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas ayudarte a todo, sea comer o beber o vestirte o bañarte, todo lo que tú hagas hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué motivo? Porque todo lo que tú vas a implementar a partir de mañana que vamos a comenzar a ayudarte a poner en práctica un nuevo estilo de vida tú no lo vas a hacer solo, tú lo vas a hacer con la ayuda de Dios. El Señor te va a ayudar a cambiar ese estilo de vida, a ir atrás, como dice el doctor, a tu antepasado, a ver su conducta, a ver lo que ellos estaban haciendo, a ver las cosas equivocadas que ellos hicieron y que con una ignorancia o con amor o como fuera te lo transmitieron a ti. Entonces, tú te has dado cuenta que eso que ellos te transmitieron no era lo mejor, por la cual hoy en día tienes el problema de salud, tienes el problema de mala conducta, tienes el problema de una vida desorganizada, una vida que quiere hacer algo, pero no termina. Comienza quien el camino te queda. Y como dice un viejo alagio, tenemos que aprender a hacer un círculo en nuestra vida. Todo lo que usted comience como ser humano, termínelo por la gloria de Dios y que Dios le puede ayudar a que pueda desarrollarlo. Recuerda que en el día de mañana estaremos compartiendo contigo un nuevo estilo de vida. Cómo ponerlo en práctica, no solamente, recuerda, no solamente comer y beber, todo lo que abarca tu interior, tu pensamiento, tu actitud, tu palabra, tu manera de ser, una actitud positiva, un pensamiento positivo, un hábito adecuado, un desarrollo personal en tu propia vida. Todo eso te lleva a tener nuevos planes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Comiente poquito lo que te hemos dado en esta tarde para comenzar a hacer un análisis. Tu tarea es esta noche vaya a planas y comienza a buscar ese nuevo estilo de vida. Eso que pasó en el pasado. ¿Dónde fue marchizado mi estilo de vida para yo poder comenzar con un nuevo estilo de vida? Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Quiero agradecer a María Margarita. Ella es experta de profesión en el área de nutrición. Te iba a decir que la identificaras porque no nos la presentaste, Sandy. Ella me mandó los créditos, pero parece que con todo esto del celular lo borré. Pero ella es profesional en el área de la salud natural también, en el área de nutrición, experta. Y ella va a estar también colaborando en lo que es el cambio de vida. Porque de nada nos sirve suplementar ni escuchar las informaciones si no hacemos cambios. Ella va a estar orientando también en lo que son los cambios de vida que nosotros necesitamos que es la parte fundamental de la medicina natural. Un servidor va a estar en la parte así un poco más diagnóstica, ¿verdad? Y en la parte de los suplementos y los medicamentos y ella va a estar entonces en la parte de la alimentación y en el cambio de vida. Esta fue la clase, un comentario que me ponía mi hermano Ángel fuera del aire. Como que no se veía bien la pantalla. Pero ustedes tienen el material. Lo único que les falta, estaré enviando esta noche las tablas donde se miden los niveles de la presión arterial para cada edad y también del colesterol malo, del colesterol bueno y de los triglicéridos. Eso lo van a tener esta noche en el chat. Ahora vamos a pasar con Ángel o con las preguntas. Bien. Gracias Sandy que es especialista en métodos y diagnósticos de medicina natural y esa excelente participación de nuestra hermana Margarita. Me gusta ese nombre, Margarita. Suena muy cariñoso. gracias hermana por ese aporte que nos ayudó y nos ayudará para, como dijo usted, este concepto me gustó muchísimo, el nuevo estilo de vida. sabe que casi siempre, cada inicio de año nosotros hacemos decisiones, ¿verdad? Pero una cosa son las ideas y otra cosa es el poder de hacerlas y es ahí donde entra justamente Dios, ¿no? el ánimo que Dios impregna en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es muy importante, por eso este concepto de la salud no puede ir divorciado de Dios. Es imposible, por eso Sandy al principio de estas clases mencionaba mucho que la persona que tiene este conocimiento debe también llevar en su vida, en su corazón el amor a Dios, el amor al prójimo, porque es importante. Así es que le agradecemos a ambos porque nos están ayudando muchísimo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en este momento de preguntas. Aquí es cuando nuestros amigos hermanos pueden alzar su manita o tomar, déjenme desbloquear acá, no sé si tengo porque algunos entraron ahí con mi cojo no abierto y tuve que cerrar, ¿verdad? Entonces vamos a dejar acá a los hermanos que hagan su pregunta. Vamos a ver quién es el primero que se atreve a formular alguna pregunta en relación al tema obviamente, ¿verdad? De repente tiene alguna situación de emergencia, también la puede exponer y así es que vamos a iniciar ahí, tenemos a Julie. Julie adelante con su pregunta. Encienda su microfoncito, ahí estamos. Sí, buenas noches. quiero preguntarle al doctor, sabemos que el colesterol malo en este caso se aumenta o se eleva por los hábitos malos que tenemos. En el caso del colesterol bueno, ¿cuáles son esos hábitos que me lleva a tenerlo alto o bajo y qué cosa yo debo hacer para llevarlo a sus niveles normales? Bien, uno de los factores determinantes para los rangos bajitos de HDL que es el bueno, que es el que nos protege las arterias, como vimos en la presentación, es el tabaquismo. Una persona que fuma o que es fumador pasivo, que aguanta el humo que el otro dispara, por así decirlo, se va a encontrar que va a tener niveles de HDL muy bajito. Y claro, al tener niveles de HDL muy bajito, va a ser más vulnerable a problemas de insuficiencia venosa, a problemas de la miocardia, a todo tipo de cardiopatía va a tener más problemas porque el HDL es que no defiende. Ahora, ¿cuáles son los hábitos que yo puedo adoptar para tener el HDL en su rango normal, como ustedes lo vieron en la tabla? En primer lugar, si usted vive cerca de personas que fumen, no es que lo desprecie, no, 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 pero de una forma inteligente, trate de apartarse de forma que el humo que esa persona deja salir no le haga daño a usted para que entonces no tenga un problema de niveles bajos de HDL. Eso es lo número uno. Lo número dos, si usted se acostumbra a consumir nueces, semillas, oleaginosas, usted siempre va a tener los rangos normales de HDL porque todos esos alimentos de origen natural promueven los niveles adecuados de HDL. Otra cosa, casi siempre una persona lo tiene los dos. Lo que ocurre es que cuando sobresale uno de los dos, el otro, entonces, disminuye. Si usted tiene niveles altos de LDL, niveles altos, entonces, el LDL va a opacar el HDL y usted va a tener problemas arteriales. Entonces, ¿qué debemos procurar? Mayormente esto se basa, aparte de que sean casos hormonales como especificamos, esto se basa mayormente en lo que comemos. El único caso aislado de los niveles altos de LDL, aunque estamos hablando del HDL, son personas, en el caso de ustedes de las mujeres, que tienen problemas de hormonas. Los problemas hormonales pueden disminuir los niveles de HDL y disparar los niveles de LDL. Entonces, en este caso ya, es un problema endocrino que debemos procurar vigilar con lo que tiene que ver con la tiroides, la parte endocrina. Entonces, esa es la respuesta. Número uno, ¿qué puede bajar el HDL? Se hace mucho énfasis en el cigarrillo porque es el ente número uno bajando el HDL en nuestras arterias. Y para mantenerlo en su estado normal, consumir nueces, semillas, grano seco y oleaginosa, que si usted lo hace así, va a mantener su nivel de HDL en óptima condición. Oye, no por nada la palabra de Dios nos recomienda al principio ya en el génesis de consumir las semillas, ¿verdad? Es extraordinario. Dios conoce nuestro organismo y sabe qué es lo que le favorece, ¿verdad? Así es que también usted si tiene alguna pregunta para Margarita, me imagino que ella va a estar muy contenta, muy feliz de contestarla. Sandy, no sé si hay otra pregunta ahí, yo quisiera hacer una pregunta. Disculpe, hermano Ángel, aquí Nelly, Nelly Criaco tiene la mano levantada, fue la primera que levantó la mano y yo la estoy viendo. Ok, pues yo no la veo por acá y discúlpeme, gracias por hacerme saber, pues adelante Nelly, mi sistema no me dice nada, adelante. Buenas noches, Dios le bendiga, mi pregunta es que usted habló de los aceites vegetales y quisiera saber cuáles son para el consumo, para bajar el colesterol. Muy interesante pregunta la de Nelly, las grasas vegetales, fíjense, las grasas vegetales usted la consigue y voy para allá, en el maní, la consigue en las almendras, lo consigue en las nueces, lo consigue en el aguacate, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden la temperancia que todo debe hacerse moderadamente porque consumiendo también esto de forma inadecuada le puede subir el LDL también. Mira qué cosa, si usted satura su cuerpo de las grasas naturales o de origen vegetal, le puede promover esto a un nivel alto de LDL también porque yo me he encontrado con personas que dicen no, pero yo me di una llenura de aguacate o una llenura de maní. No, no, no. Lo que hay que ver o conseguirse un menú que se lo vamos a proporcionar a ustedes en el transcurso de la clase de qué cantidad de semillas y nueces usted debe consumir. Esta pregunta es muy importante la que hizo Nelly y gracias por hacerla. Entonces, esto va a depender de la cantidad que usted ingiera. yo me he encontrado con personas que dicen que son vegetarianos pero por no saber combinar los alimentos ni comer la cantidad adecuada termina con niveles altos de LDL. Cierto. Entonces, la cantidad de Nelly son determinantes en cuanto a esta pregunta que hace que gracias por hacerla. Las cantidades. Bien. Perfecto. Gracias, Nelly. Un saludo y un abrazo. Vamos a tomar algunas preguntas acá del chat que no me había fijado y estoy medio dormidito por acá. Mireia dice ¿cómo se puede limpiar de mercurio el cuerpo? Yo comí mucho pescado desde niña. Yo también comí pescado. Adelante. Bien. Bueno, pues a los que han comido mucho les tengo una mala noticia. Bueno. La mayoría de las personas que han ingerido mucho especialmente del mar oiga bien tienen a tener mercurio aunque uno en una escala más grande que otro. Ahora, ¿qué se debe hacer? En el caso mío yo utilizo la terapia a base de quelante. Los quelantes tienen ese poder de extraer de nuestro cuerpo de nuestro cerebro donde quiera que se encuentre los metales pesados. No solamente el mercurio el arsénico el carmio el plomo el aluminio que de paso le enviaré después de la clase un video que hice acerca del aluminio muy peligroso especialmente para el cáncer de mama. Pero bien, en cuanto a esta pregunta ¿qué debo hacer para yo eliminar el mercurio que tengo? número uno el omega 3 de origen de linaza es muy ideal para atrapar los metales pesados de nuestro cerebro. El omega 3 de linaza y número 2 la clorofila que tanto cito es un quelante natural para atrapar los metales pesados. y número 3 el barro o la arcilla blanca mayormente una llamada caoliti que es la que se toma hay varios tipos de arcilla pero la que se toma es la blanca tomar pequeña porción de barro cucharaditas en una taza de agua y colarlo con un lienzo de algodón esto también actúa como quelante natural para nuestro cerebro utilizando estos 3 más una alimentación adecuada usted va a ver una mejoría extraordinaria. Perfecto correcto en ese mismo punto Sandy ¿cómo yo puedo saber si tengo mercurio? es una pregunta que me ocurrió ahorita ¿hay algún examen que uno puede realizarse? Hay varios exámenes que determinan cuando una persona tiene mercurio elevado de hecho ¿signos físicos cuáles serían también? De hecho el examen mismo de la presión arterial le dice al médico si es médico preparado le dice si ya este tiene mercurio elevado ¿por qué? porque HG en la tabla periódica de mercurio y cuando entonces usted mide MM por HG que es lo que le llaman la presión arterial si HG está muy elevado eso indica que los niveles de mercurio en usted está muy elevado entonces S1 pero también se determina en tomografía ya cuando en el cerebro se determina y también en resonancia magnética que es la que en lo particular yo uso correcto correcto saludos dice para Margarita de parte de Yasmin dice que la quiere mucho de igual forma hay una pregunta de Yasmin dice ¿qué tan real es que el café eleva el colesterol? ¿qué tan real es? ok antes de contestar esa pregunta quiero decir a la hermana Nelly que está ahí Nelly Siriaco que la pregunta ya quedó un poco inconclusa porque vamos a presentar un material donde le voy a dar las cantidades de granos y semillas y nueces y oleaginosas que deben consumir las cantidades y ahí entonces va a quedar su respuesta está bien gracias doctor ok entonces ¿cómo el café puede? ¿qué tan cierto? realmente no es el café sino que la cafeína al alterar el sistema nervioso entonces hay un descontrol en el cuerpo en las hormonas tanto de hombres y mujeres que eleva los niveles de colesterol ya en este caso no es el café sino la cafeína que contiene el café que descontrola el sistema nervioso saben ustedes que los órganos nuestros trabajan en armonía con el sistema nervioso cuando este está descontrolado entonces pueden haber niveles bajos de eficiencia y diferentes factores que son determinantes para la salud entonces en este caso es cierto pero es porque dispara el sistema nervioso por eso se debe alejar del consumo de café cuando se usa en forma de vicio correcto Carmen Valdés dice que su hija tiene 11 añitos y hace algunos meses tenía los triglicéridos en 700 ¿qué puede hacerse? ¿cuántos años tiene su hija? 11 añitos 11 años bueno para ella independientemente de cuál sea la causa ella debe procurar buscar el aceite de linaza porque el omega 3 viene en cápsula y en aceite para niños no es recomendable en cápsula para niños debe de hacer una cucharadita de aceite de linaza puro una cucharadita pequeña dos veces al día y va a ver que esos triglicéridos van a bajar si la niña crece porque van a desaparecer con el tratamiento pero si ella crece con ese problema ya cuando tenga los 17 o 18 debe procurar estudiar su sistema hormonal y claro siempre tomando en cuenta lo que está comiendo la niña claro es muy importante ¿verdad? quiero destacar algo que me llega así de repente a la memoria que me pasaba que no solo la grasa elevan los niveles de triglicéridos y colesterol no solo el consumo de café claro sino que se ha encontrado que los carbohidratos refinados como el pan blanco la harina blanca todo eso eleva los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre ¿verdad? entonces hay que tomar en cuenta eso el pan blanco la harina blanca y los carbohidratos los espaguetis las pastas que tanto en algunos países les gusta si son de origen refinado la persona una persona que no coma carne pero que coma mucha pasta de origen refinada va a terminar con niveles altos de LDL en su sangre y de triglicéridos también entonces hay que verificar que está consumiendo esta niña si efectivamente y no se también le podemos agregar las cuestiones mentales me refiero problemas que uno tiene pudiese generar también este colesterol alguna situación así escuché algo así no estoy seguro depresión cuestiones así si los problemas ansiosos provocan control ansiedad depresión angustia estrés también son causas claro porque realmente estos factores que he mencionado no son ellos los causantes sino que llevan como dije al principio a descontrolar nuestro sistema cuando una persona está sumergido en niveles altos de estrés o se angustia por cualquier cosa o depresión entonces estos factores angustia depresión y estrés entonces llevan a que nuestras hormonas se salgan de control sacando reserva antes de tiempo porque el cuerpo guarda reserva para cuando una gente se enferma pero cuando hay niveles altos de estrés o angustia o depresión entonces el sistema hormonal saca reserva de esa y eleva los niveles de colesterol malo en nuestras arterias ok perfecto muchísimas gracias ya estamos en las últimas preguntas ¿cómo calcular el peso según la edad y sexo? pregunta Mireya bueno es fácil porque hay una tabla donde todo terapeuta debe entregarle a su la mayoría no lo hacen entregarle a su paciente la medida del peso la estatura y la edad entonces como tenemos diferentes personas ¿verdad? entonces mayormente le voy a dar un solo patrón porque tenemos muchas personas yo sé que cada quien mide diferente pero se espera que una persona por ejemplo de de 5'5 como es el caso mío 5 pies de 5'5 se espera que no pese más de 145 libras una persona de 5'5 de 145 libras por ejemplo ahora en la pandemia la gente aumentó un poquito de peso ¿verdad? por ejemplo en el caso mío yo puedo aumentar 12 libras y eso no me va a afectar porque yo tengo apenas 43 años de edad pero si yo tengo 5'5 ¿verdad? 5 pies 5 pulgadas y tengo por ejemplo 60 años y aumento 12 libras eso sí me va a afectar porque eso va a depender de la edad tiene que ver con la estatura y la edad entonces repito una persona que tenga 5'5 que es el caso mío yo no soy muy alto debe mantenerse en un peso normal de 145 puede que un tiempo donde se esté papeando bien a un 20 a 147 pero si se mete a 150 ya está sobrepeso y esto puede perjudicar su salud entonces yo le estaré enviando una tabla también a ustedes en las diferentes medidas para que se den cuenta pero ya partiendo de ahí ustedes pueden deducir más o menos de la estatura que usted tiene ok yo voy a tener una pregunta ahí para la hermana Margarita María Margarita también profesional en esta área que se me ocurre pero quiero darle aquí la oportunidad a Rosalina pregunta Sandy cómo nivelar las hormonas naturalmente bien esto va a depender el factor que esté causando el descontrol de las hormonas recuerden que mayormente las hormonas las hormonas femeninas tienen que ver con la especialidad de endocrinología usted lo que debe hacer es un examen y entonces cuando usted tenga la prueba sea porque puede ser de tiroides no hay un patrón específico puede ser de varias cosas puede ser de hipertiroidismo puede ser de hipotiroidismo puede ser de que las hormonas beta que son unas hormonas que tienen ustedes las mujeres no anden bien puede ser de que la progesterona no ande bien puede ser de que la prolatina no ande bien entonces para saber todo eso es necesario visitar al endocrinólogo y una vez usted tenga una prueba entonces yo le puedo dar un tratamiento porque en general cada quien puede tener un problema hormonal causado por diferentes índoles entonces no hay un tratamiento que vaya enfocado en términos general cada condición es diferente puede que la condición suya de desorden hormonal sea causada por su tiroides que no anda bien incluso hay problemas hormonales como decía nuestro hermano Ángel Galeano que son provocados por niveles de estrés de ansiedad para determinar eso es bueno hacerse un chequeo médico y luego usted tenga la prueba me la trae y yo le ayudo pero así a lo loco como decimos no podemos tiene que hacerse un chequeo para partir de causa de efecto a ver qué qué problema está causando que mi nivel de hormonas esté descontrolado entonces una vez tenga el problema entonces yo le digo en el caso de la tiroides por ejemplo si hay niveles desordenados de hormonas por caso de tiroides yo te digo úsame la quel que es una alga marina la quel una alga marina que la venden en cápsula ¿verdad? úsame una sustancia que se llama L-carnitina úsame el aceite de coco pero eso es el caso de la tiroides y si va y no es el caso entonces es mejor hacerse una prueba para determinar cuál es el caso y entonces yo luego el tratamiento amén amén bueno esto tiene que ver también pregunta Rosalina con el colesterol ¿verdad? la cuestión de las hormonas descontroladas tiene que ver claro dijimos un momento hace un momento estamos diciendo que cuando hay descontrol de la hormona ellas sacan reserva del cuerpo el cuerpo tiene reserva guardada para cuando una gente se enferma ustedes ven cuando una gente dura 2 y 3 días sin comer esta persona no empeora es porque el cuerpo tiene reserva pero cuando hay niveles descontrolados de hormonas las hormonas sacan esa reserva antes del tiempo elevando los niveles de colesterol malo claro que sí cuando hay descontroladas las hormonas puede haber niveles de colesterol aunque usted no sea comedora de grasa amén Margarita usted me escucha por ahí discúlpeme quisiera hacerle una pregunta muy importante que yo sé que a todos les interesa ¿cuál es el elemento más importante para iniciar un nuevo estilo de vida? el elemento más importante para iniciar un nuevo estilo de vida fue como nosotros lo dijimos al comienzo hacer un examen completo de mi estilo de vida pasada un nuevo estilo de vida conociendo mi propia vida normalmente ¿cómo voy a conocer mi propia vida? ¿qué pasó en el pasado? ¿qué fue lo que allí yo pude implementar desde mi niñe? ahí comienza nuestro estilo de vida un examen completo de lo que pasó en el pasado porque es como estábamos diciendo normalmente nosotros queremos hacer un cambio de vida quiero tener una vida saludable estoy comiendo mar o hice tal cosa mal pero hay patrones de vida que son los que nos llevan a nosotros a obtener un malo estilo de vida entonces para comenzar ahí tenemos que comenzar en un conocimiento del patrón viejo para poder comenzar un patrón viejo porque normalmente nosotros muchas veces queremos hacer cosas nuevas con algo que está viejo y no tiene un ¿cómo se dice? un comienzo para usted hacer para usted implementar un patrón de estilo de vida nuevo tiene que conocer su patrón de vida nuevo viejo para que pueda tener cambios y adaptar cosas nuevas en ese estilo de vida nueva amén gracias lo decía yo porque normalmente acá en Estados Unidos nosotros los hispanos venimos obviamente de nuestros países allá y sorprendentemente a veces comimos ciertos alimentos allá porque no había otra cosa que comer pero llegamos acá donde abunda todo y seguimos el mismo patrón no sé a veces pienso que falta del conocimiento y a veces obviamente tiene que ver mucho con nuestra fuerza de voluntad no nos permite adoptar esos nuevos estilos de vida donde podemos comer acá donde tenemos alimentos variados y de repente no queremos soltar los patrones de vida que nos han inculcado nuestros padres como usted decía verdad así es que le agradezco muchísimo por la respuesta y a modo de comentario no sé si lo puso ya para terminar sería la última pregunta Sandy le agradezco a todos por estar acá dice que los porque los doctores los médicos no hablan mucho del mercurio algo así bueno porque hay incluso hay cosmético lo que es el mercurio el aluminio se habla muy poco en la medicina porque hay mucho cosmético de la industria que promueven esto con esto cosmético entonces si se habla mucho en contra de se va para la industria y esto entonces puede traer problemas para ver que estos intereses ya quiero también retroceder un poquito en cuanto a lo que usted decía de de los hábitos del cambio de vida también esto va a depender del sistema de vida que llevemos nosotros estamos acostumbrados a la rapidez queremos la cosa rápida la salud se pierde y queremos recuperarla rápida pero en la medicina natural es un proceso entonces mayormente en países potencias como Estados Unidos donde la sociedad te exige que tú seas rápido porque ya se mueve todo rápido entonces a veces el tiempo no te alcanza para tú alimentarte bien hacer lo que tú quieres hacer ya no es un caso que tú no quieres sino que la sociedad no te ayuda entonces como decía Margarita comenzar por hacerse un programa yo creo que es importante hacerse un programa voy a comenzar por dejar esto por hacer esto bien así de esta forma porque repito la rapidez puede llevar a uno a que uno tenga el conocimiento puede llevar a uno a sucumbir en errores que pueden repercutir en daño para la salud correcto en cuanto al mercurio en cuanto al mercurio se refiere bien se sabe que tanto el mercurio como el aluminio que en bajas cantidades son metales y aquí esta parte a algunos les va a parecer extraño son metales que en bajas cantidades el cuerpo la necesita ¿qué ocurre? cuando esas cantidades son muy elevadas entonces dejan un daño que puede resultir irreparable en nuestro organismo lo mismo ocurre con los nutrientes y los minerales no creas que una persona que esté pasado de vitamina K va a terminar bien no, no, no porque el cuerpo tiene una simetría equilibrada esas son las enfermedades cuando hay desequilibrio en nuestro sistema viene la enfermedad entonces para nosotros poder tener un sistema equilibrado tenemos que tener también una vida equilibrada en todo lo que hacer porque vuelvo y les repito yo he conocido a una turista que se enferman ¿por qué? porque usan mucho de una cosa o quizás no saben combinar eso entonces debemos ser equilibrados en todo lo que hacemos en todo porque si nos salimos de ahí entonces puede ser de que viene a ser de que buscando la salud puede usted incluso enfermarse por eso es importante aprender ¿verdad? hoy en día nosotros se habla mucho de comer vegetales de comer pero resulta ser que incluso estos vegetales que estamos comiendo no se están enfermando ¿por qué? porque y ahora yo voy a hacer y me perdonan que tenga que meterme en ese terreno lamentablemente la persona que se dice ser vegetariano están muriendo de las mismas enfermedades de lo que comen todas las cosas ¿por qué razón? porque el ideal que Dios tenía para la raza humana se ha ido perdiendo el ideal era que usted sembrase lo que usted se fuera a comer pero es más fácil ir al supermercado a comprar con la moneda que bajarse a sembrar y resulta ser que Monsanto que es una multinacional que ustedes tienen allá en Estados Unidos está volviendo los frutos comestibles en transgénico todos estos casos de tumores de niños mal formados no sé si usted está grabando pero que lo sepa el mundo se debe a los productos transgénicos que ni siquiera nos damos la tarea de leer en los supermercados porque hay una cicla que determina cuando un producto es transgénico o no entonces los fertilizantes que le echan a las hortalizas el veneno que le echan para matarle la malaria todo eso forma en nosotros un dilema y el dilema es que comeremos bueno cuando volvamos al ideal de Dios entonces vamos a saber que comeremos Dios quiere que volvamos a Génesis 1.29 pero lastimosamente los afanes de la vida el corre-corre la vida fácil nos está llevando a tener una generación más vulnerable a las enfermedades hoy en el siglo XXI se dice que es el siglo de la tecnología los grandes descubrimientos de la medicina sin embargo el número de muertes se incrementa cada día más es una contradicción hoy en día los médicos la organización mundial de la salud se llenan la boca de decir que tenemos grandes descubrimientos sin embargo hay una contrariedad más enfermedades y más muerte ¿por qué? porque el hombre se ha olvidado del ideal de vivir una vida sencilla en todos los aspectos amén perfecto mis queridos amigos hermanos hemos llegado a la parte final de esta tercera clase mañana les esperamos en punto de las 4 de la tarde hora centro de los Estados Unidos eso sería más o menos a las 6 de la tarde hora de la República Dominicana de ahí usted puede hacer las mediciones o buscar en Google ahí donde le corresponde el link recuerden lo vamos a postear en el chat ¿verdad? no se le va a enviar a nadie de forma privada o particular el link se va a postear en público ahí en el chat para que usted pueda entrar a esa hora ¿verdad? así que les agradecemos a cada uno de ustedes al especialista nuestro especialista y diagnóstico métodos y diagnóstico un nombre muy largo de medicina biológica Sandy de los Santos y a nuestra hermana Margarita también profesional en esta materia a Georgina Mateo que la veo ahí también ok bueno entonces saludos gracias a ustedes que ha preguntado que Dios les bendiga y recuerden todo esto es muy bueno todo este conocimiento pero si lo mezclamos con el conocimiento de Dios y su palabra va a tener mucho mejor resultado así es que les damos las gracias a cada uno de ustedes les esperamos mañana ¿verdad? en el horario que ya les dijimos que la pasen bien que disfruten este resto de sábado para algunas personas pues van a trabajar me imagino pero los que van a descansar pues que la pasen bien gracias un abrazo para todos que Dios les bendiga que Dios les bendiga Gracias.